hola chicos cómo están en el día de hoy acá en chacala chicos voy a responder o voy a hacer una pequeña aclaración de algunas cosas que la gente me ha preguntado y que es sobre el tema de los vans ok en el tema de los vans existen varios tipos de vans pero obviamente creo que me lo sé todo así que lo voy a explicar y quiero quiero ser claro en esto vamos a ver qué onda y el primer mal es cuando un ejemplo que sale error 12 y te mueves a otro país o sea no mentira es así porque yo estoy en mi país perfecto que estoy en mi país vuelvo a mi país ok estoy acá y yo gira una poca parada en mi país la giro ya la gire ahora hago el teleport al otro lugar y una vez llegado al otro lugar obviamente giro una poca parada de este lugar inmediatamente se produce un soft band que es el soft band lo que va a ser el soft band es que no te va a dejar atrapar ni pokemon se van a escapar obviamente no vas a poder girar porque paradas ni nada de eso ya ese es el primero y ese es el más suavecito el que te dicen hoy estamos avisando de que ya sabemos que estás usando algo externo así que por favor deja hacerlo el segundo viene a ser ya algo más un poquito más complicado que viene a ser de que ya te ya no te tiran el cartel negro sino te dicen sabes que quedas baneado por siete días por haber hecho teletransportaciones de un lugar a otro o tapado por un lugar a otro y haber abusado de eso el tercer van de ya vienen a ser 14 días de como mejor dicho 15 días de van o sea de 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 no poder entrar al juego son 15 días a las primeras 7 después 15 si no me después de eso viene el bueno ya no bien bien no no es el último después viene el cuarto que viene a ser que lo que hacen es te dicen ok ahora quedas baneado por 30 días y no puedes entrar con 30 días y el último sería el quinto que ya es cuando ya pierdes tu cuenta o sea ya te dijeron te dicen sabes que cuando estás al juego te dice tu cuenta ha sido baneada permanentemente no puedes ingresar al juego y ese ya es la última o sea ya con eso queda claro que ya no puedes hacer nada dentro del juego absolutamente nada así que eso sería más que todo por decirlo de alguna forma lo más importante y los bugs que existen dentro del juego así que nada chicos los veo en un próximo video cuídete